Últimamente vemos a empresas que intentan vendernos el juego de distintas maneras y en este caso lo probaron de manera episodica. Durante todo 2016 nos vendieron el juego episodio por episodio hasta que sacaron el juego al completo un año más tarde. Como es normal, la gente se puso en contra de esta situación y creó una mala imagen para el juego. Yo soy uno de los que se ha esperado todo un año a que el título saliese en su formato completo y por supuesto físico. Y tengo que decir que el juego me ha sorprendido. No estoy nada, nada a favor de esas nuevas políticas de venta, por decirlo de alguna manera, pero el producto me ha gustado muchísimo. Como en anteriores juegos tenemos la posibilidad de disfrazarnos de cualquier persona que veamos. Tenemos la posibilidad de envenenar la comida, bebida, de matar con un arma, de empujarle a alguien por el balcón, de asestarle a un golpe mortal con un destornillador, de hacer que una máquina mate a alguien. Vamos, tenemos mil y una formas de acabar con nuestros objetivos. Es uno de los juegos más rejugables de los últimos años. Puedes jugar tranquilamente 4 o 5 veces a una misión y todavía encontrarte nuevas habitaciones, nuevas maneras de matar a tu objetivo, nuevas oportunidades para pasar desapercibido, nuevas interacciones con otros personajes que acabarán por cambiar tu forma de ver la misión. Es un grandísimo juego con muchísimas posibilidades. En el juego, como en toda la saga, nos ponemos en la piel del Agente 47, el protagonista del juego, y tendremos que usar nuestras habilidades para matar a nuestros objetivos sin que nos descubran. Este último juego está mucho más centrado en el sigilo que en los anteriores, ya que aunque tengas la posibilidad de matar a diestro y siniestro a cualquier humano que te pilles por los niveles, se puedes matar a cualquiera de cualquier forma, la dificultad del juego ha aumentado considerablemente. No hace falta 200 disparos para matarte, con 4 ya no creo que lo puedas contar y eso me encanta. Pero como sabéis, no todo podía ser bueno y es que el juego solo consta de 7 misiones principales y 3 secundarias. Bueno, 3 secundarias por llamarlo de alguna forma, no son misiones más pequeñas. Siempre y cuando hayamos comprado la versión completa del juego. Sí, los que habéis comprado episodio por episodio tenéis que comprar estos pequeños episodios por separado. Cada misión se puede afrontar de distintas maneras. En mi caso, por ejemplo, intento buscar todas las maneras posibles de pasármelos sin que me descubran. Y la primera vez que juego a cada misión, pues, puedo durarme entre 2, 3 horas, 3 horas y media. Pero alguien que no tenga tanta paciencia como yo, o que no disfrute de estos juegos tanto como yo, lo puede terminar tranquilamente en 30-40 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la duración de las misiones depende de cómo juguemos a este tipo de juegos. Está claro que el juego tiene un claro público objetivo y no es para todo el mundo. Si te gusta el sigilo, jugar con tranquilidad y descubrir todos los secretos de un mundo rico en posibilidades, estás ante un grandísimo juego. Si en cambio te gusta disparar a mansalva y terminar rápido las cosas, aunque también se puede, por supuesto, dentro de las posibilidades del juego, estás ante un título que no te va a transmitir absolutamente nada y encima se te quedará muy corto. Que no se engañen las opiniones de la gente ni de los medios. Este juego no es para todo el mundo. Tienes que pensar en el juego desde tu punto de vista. Yo te puedo decir que es un gran juego y que las posibilidades que tienes son grandísimas, pero si no te gusta este estilo de juego, será un juego mediocre para ti. Por último, y simplemente como algo secundario, me gustaría añadir que este juego basa toda su grandeza en la jugabilidad. Si buscas un juego con graficazos, no lo vas a encontrar aquí. Aunque cumple perfectamente, no está a la altura de otros grandes títulos de hoy en día, como puede ser un Chartered 4. A nivel narrativo, aunque también es interesante la historia, se me ha hecho algo corto. Han querido contar una historia en muy poco tiempo y se ha quedado sola a superficie. Me hubiera gustado que profundizara más en ello. Y nada, con esto terminamos mi primera review guionizada. Espero que os haya gustado este tipo de formato que he creado. Simplemente deciros que he creado este tipo de formato porque así lo puedo escribir de antemano y decir todo lo que me gustaría del juego. Porque improvisar dando una opinión sobre un juego es bastante difícil y seguramente te dejarás cosas en el tintero. Así que nada, como siempre digo, si os gusta esta clase de vídeos para que traigan más tipo guionizados, pues simplemente una manita arriba. Agradezco muchísimo como siempre y nos vemos en un siguiente vídeo. Muchas gracias a todos y adiós.